Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Si bien el día de hoy les estaré comentando una noticia muy importante, ya que como lo vieron en el título, RobTop acaba de aumentar el precio en Geometry Dash. Y sí chicos, yo creo que muchísimas personas han de tener estas dudas si este aumento de precio estuvo tanto para Play Store como App Store o bien para Steam. Pues bien, el día de hoy es lo que les vengo a comentar con todos los detalles. Así que antes de comenzar con este video, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts, que los encontrarás aquí abajito en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien, como les llegó a comentar, RobTop, sin ni siquiera comunicarnos o darnos una publicación respecto al tema, estuvo aumentando el precio en Geometry Dash. Y es que esto se vio primeramente en el historial de precios en Steam, donde podemos estar apreciando en esta estadística, que normalmente el precio era de 45 pesos con 99 centavos aquí en México. Supongo que generalmente costaba 2 dólares. Pero bueno, aquí pueden darse cuenta que en el historial de estadísticas había unos bajones de precios, pero básicamente estos bajones eran de eventos de Steam cuando daban en oferta Geometry Dash. Pero actualmente, si vemos en la parte final de esta estadística, hay un subidón. Y es que RobTop ahora puso el precio de Geometry Dash que está en 64,49. O sea, con esto quiere decir, chicos, que estuvo aumentando el precio 20 pesos más. Y es que, bueno, sinceramente es como un dólar. La verdad, no es como que algo muy gigante o que de repente RobTop haya aumentado el juego a 100 pesos, que son 5 dólares aquí en México. Pero bueno, al final de cuentas, chicos, esto es un aumento de precio un poco considerable, ya que estábamos hablando de que de 45 pesos, o 46, estuvo aumentando a 64. Y es que esto también estuvo pasando en lo que es la App Store, ya que también hubo un aumento de precios. Tristemente aquí no hay un historial de precios, pero me acuerdo, chicos, de que también estaba un poco bajo. Ahora, el que no tenemos un aumento es en el apartado de Geometry Dash en la Play Store, así que deberían de aprovechar ahorita que está en el mismo precio, estar comprándolo, ya que próximamente, posiblemente, RobTop lo pueda aumentar. Ahora, chicos, ¿esto es bueno o esto es malo para Geometry Dash? Primeramente, tenemos que comentar de que RobTop yo creo que se merecía un aumento de precio en su juego, ya que Geometry Dash se ha convertido en otro juego totalmente con el modo plataforma. Podemos ver unos niveles 3D, podemos ver niveles que nos cuentan una historia, podemos jugar el modo plataforma, conseguir más de mil íconos en todo el juego, y en verdad estoy hablando muy pocas cosas de lo que podemos hacer en Geometry Dash. Entonces, yo creo que se merecía este aumento de precio, ya que realmente el juego se ha convertido en otro totalmente diferente, y bueno, esto es una parte muy positiva para Geometry Dash. La parte negativa está cuando un usuario anteriormente, estamos hablando del año 2022, le estuvo comentando lo siguiente a RobTop en Discord, y es que le dice lo siguiente. Después del lanzamiento de la 2.2, el juego subirá de precio, a lo cual RobTop le comenta. No hay planes para eso, no, pero todos los demás juegos en la tienda de aplicaciones parecen muchos más caros hoy en día. Así es chicos, como pueden darse cuenta en esta publicación de hace aproximadamente 2 años, RobTop tenía el pensamiento de que cuando saliera la 2.2, él no iba a aumentar el precio, pero bueno, ahorita mismo pueden darse cuenta de que sí lo aumentó. No sabemos cuál es la razón del por qué está aumentando el precio, hay muchas teorías respecto al tema, ya que hay muchas personas que están diciendo de que ahorita mismo los colaboradores que van a estar próximamente en Geometry Dash van a ser muchos más importantes, como puede ser Monster Cat, No Copyright Zones, y esto va a hacer que otras personas que no conocen el juego y quieren escuchar esas canciones jugando un nivel de Geometry Dash puedan comprar el GD. Es por esto que quizá RobTop necesite más dinero para estar colaborando con más personas importantes, y es por esto que estuvo aumentando el precio. Esto obviamente les digo como teoría, pero posiblemente también pueda ser porque Geometry Dash 2.2, les dije al inicio, se ha convertido en una actualización que evolucionó el juego totalmente, y bueno, supongo que la 2.3 o futuras actualizaciones lo estarán haciendo. Y bueno chicos, sinceramente, dando mi opinión y mi punto de vista de esto, yo sinceramente les digo que es muy pero muy positivo esto, ya que en sí Geometry Dash para mí al día de hoy se me hace muy barato para todo lo que tiene este juego. Tenemos muchísimos niveles principales, tenemos el nuevo modo plataforma, los niveles del de Tower, vamos a tener el de Map, el modo Versus, que bueno, RobTop en teoría está trabajando para un modo multijugador, y muchas más cosas que no se las comento, pero bueno, yo creo que me faltarían, por ejemplo, los Gauntlets, los Map Packs, o sea, hay un montón de contenido en Geometry Dash, y RobTop estaba dando el juego en 2 dólares, entonces yo sinceramente si soy RobTop lo hubiera dado en 5 dólares, porque todo lo que tiene y todos los niveles online que hay actualmente se merecen la pena esos 5 dólares. Hay juegos actualmente en la tienda de Steam que, bueno, al final de cuentas están mucho más caros, pero tienen menos contenido que Geometry Dash, y es por esto chicos, que yo sinceramente viendo todavía el aumento de precio, yo diría que RobTop no se pasó de la raya, y todavía tiene el precio muy bajo, así que esperemos que en futuras actualizaciones RobTop esté aumentando el precio, yo sé que para muchas personas puede perjudicarles, porque es un precio un poco mayor, estamos hablando de un dólar, pero bueno, al final de cuentas yo creo que se merece la pena, Geometry Dash y todo el contenido que estuvo agregando y que siguen agregando en esta 2.2, estoy hablando de los niveles online, porque con estos niveles online nos dicen una nueva historia, nos comparten nuevos objetos o nuevas estructuras que podemos estar haciendo con este modo editor que RobTop nos compartió para la 2.2. Aparte RobTop está trabajando en muchas más cosas importantes que posiblemente estaremos viendo próximamente con la librería de música que hay dentro del juego. Y bueno, también este cambio de precio, hay alguna teoría respecto al tema de que si por cada actualización que Geometry Dash puede llegar a tener, va a seguir aumentando el precio, y es que esto es verdaderamente lógico, ya que ahorita mismo el precio de Geometry Dash no es que sea muy alto. Entonces imaginemos que en esta 2.3 vayamos a tener el nuevo vehículo, que de repente RobTop está construyendo un modo multiplayer, que esté construyendo varias cosas verdaderamente interesantes, colaborando con grandes empresas de música como lo hemos visto anteriormente. Yo creo chicos que para financiar todo este tema de la música, la construcción, estar pagándole a empleados, ya debería de estar costando un poco más el juego. Y estamos hablando de quizá unos 10 dólares, 15 dólares, pero es que la verdad se lo merece Geometry Dash, por lo que está aportando demasiado. También tengan en cuenta chicos de que el juego pues lo tiene la mayoría de toda la comunidad. O sea, yo creo que ahorita mismo hay muy pocas personas que no tienen el juego, o que lo tienen piratado, y sinceramente yo siento que ahorita mismo para las personas que son nuevas y que quieren comprar el juego porque se vienen colaboraciones grandes como MonsterCat o no Copyright Zones, según las teorías de todo este tema de la música, quizá chicos que cuando tengamos estas colaboraciones y RobTop necesite más ingresos, ya sería para los jugadores nuevos este aumento de precio. Así que bueno, tampoco es de quejarse chicos, ya la mayoría de personas que estamos dentro de esta comunidad ya tenemos el juego comprado, y por más de que cueste 10 o 15 dólares, yo creo que se lo merece lo que es Geometry Dash. Así que chicos, espero que me dejen aquí abajito en los comentarios sobre qué opinas respecto a este aumento de precio. ¿Crees que merece la pena este aumento de precio? ¿Crees que RobTop lo hubiera aumentado un poco más, como lo digo yo? ¿O crees que se pasó un poco y bueno, tenía que disminuir el precio? Espero que me dejen en los comentarios lo que realmente piensas y si crees que vale la pena ahora que está el juego en 60 pesos mexicanos, o en este caso 3 o 4 dólares, si vale la pena comprarlo. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Recuerda que puedes apoyarme regalando tu buenito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord que estará aquí abajito en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós chicos. Adiós.